¿Qué tal? Soy Quienosalíneas y desde Camp Nou queremos saludar a nuestro auspiciador La Cruz Inmobiliaria y sus proyectos Puerta de Alcalá y Alto de Yungay. La Cruz Inmobiliaria, tu sueño, nuestro proyecto. Porque el entrenador tomó su decisión de no contar conmigo, decisión absolutamente de él, que está dentro de su derecho, más allá de que hubiese terminado jugando y todo lo demás, y que me haya puesto en estos últimos partidos que eran críticos para el club. Pero tranquilo, tranquilo, eso siempre lo he respetado. Ante cualquier situación, cualquier decisión de cualquier tipo, índole, es la decisión del entrenador la que se respeta. Por tanto, se asume nomás con grandeza y nada, me voy por lo menos muy feliz porque terminé jugando, porque nunca me pesó la camiseta, porque pude haber jugado mal, bien, muy bien, pero en rigor nunca me cagué dentro de la cancha y eso por lo menos me dejó tranquilo. Así que, insisto, cuando Ricardo Rojas le pega ahí a Seca en un clásico en que soy amistoso, para mí ese fue mi debut, nunca me pesó la camiseta y pude haber jugado bien o mal, pero realmente dejé todo y con una entresa, con unas ganas de triunfar en mi equipo, como poco hincha, creo, ni lo que digo. Para mí esto venía cocinado hace mucho rato y el entrenador, no quiero hablar mal de él, pero nada, 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 insisto, no quiero, solo el tiempo lo dirá, insisto. A mí cuando me sacaron del equipo yo les recalqué que iba a volver a jugar porque la necesidad lo iba a meritar de esa forma y el fútbol o la vida muchas veces te premia con conclusiones que es lo que te merece. El tiempo me hizo merecedor de volver a jugar, más cuando sentía que me habían sacado de forma completamente injusta y cuando te había sacado uno de los chantas y peor es técnico de la historia que ha pasado por la Universidad de Chile. Entonces me voy triste, pero me dejo tranquilidad de que, insisto, cada vez que me tocó entrar a la cancha, deje realmente todo. Hoy me estoy yendo al club, pero la vuelta de la vida quizá es donde me van a dejar a futuro. ¿Esperabas un gesto de la dirigencia en esta pasada? A mí me ofrecieron varias cosas, pero ya lo sabía ayer por la prensa, así que lo demás es maní, es verdad. Entonces también eso te duele porque uno no lo pasa mal, uno con el tiempo se curte con una coraza ya que realmente te entra muy pocas balas. Estamos, estamos. No, hay que ver mal a la familia, compadre, es lo que te duele. Ya, gracias. Gracias.